El handyman, si algo se frae, se pega, se pega. Johnny, ayúdame, señores, esta mañana. ¿Cómo podrán ver? Estoy acompañado por Susi. Pero estoy muy, pero que muy bien acompañado por mis amigos de Sesame Street. Sí, gracias, Sesame. Pero para hacer un pequeño juguete en casita para todos estos niños que están en vacaciones en estos momentos y que están con sus padres. Aquí juntos podremos llegar a hacer un avioncito para divertirnos. ¿Estamos listas, Rosita? ESTOY MUY LISTA CON MI MARTILLO. ESTOY MUY LISTA CON MI MARTILLO. ESTOY MUY LISTA CON MI MARTILLO. PERFECTO. LO ÚNICO QUE VAMOS... MUNDO, ¿CÓMO ESTAS? ESTAS SON LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAMOS. NECESITAMOS UNOS GANCHOS DE ROPA, ES MUY SENCILLO. ESTO TODO EL MUNDO LO PUEDE HACER EN SU CASA, PERO NIÑOS RECUERDEN, MUY IMPORTANTE. LA SUPERVISIÓN DE SUS PADRES Y CON LA AYUDAD DE UN ADULTO. SIEMPRE, SIEMPRE. LOS INGREDIENTES. SIGO CON LOS INGREDIENTES, POR DECIRLO ASÍ. ESAS LAS COSAS QUE VAMOS ESTAR USANDO, UNOS PEQUEÑOS GANCHOS DE ROPA, LAS FAMOSAS PALETITAS. ESTO SON LOS GANCHOS. LOS GANCHOS DE ROPA, LOS COMUNES DE MADERA, Y TAMBIÉN VAMOS A UTILIZAR LAS FAMOSAS PALETITAS, Y LOS FAMOSAS PALETITAS, LOS LOS USAMOS EN DISTINTOS TAMAÑOS, AL IGUAL QUE LAS TACHUELAS. Y comencemos, señores. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, agarramos esta partecita. ¿Cuál es la gancho de ropa? El gancho, el gancho de ropa. Entonces le vamos a poner una de las paletitas. ¿Dónde está el gancho? Aquí está, ahí está, ahí está el gancho. Yo agarro ese y yo agarro el otro. Entonces le vamos a poner una pequeña tachuelita en la parte de arriba, con mucho cuidado. En esta parte los papás nos tienen que dar... Muy careful, eso es correcto. ¿Quieres que uso mi martillo? Aquí la voy a poner. Con mucho cuidado. Aquí es que vienen los adultos. Exacto, esta es la parte exacta donde los adultos tienen que ayudar a los niños para que no pase nada. Con la tachuela, señoras y señores, ¿ok? Exacto. Ahora, yo quiero, Rosita, que tú me ayudes a poner esta tachuela con el martillo ese que tienes ahí en la mano. Sí, a ver, a ver, ¿dónde? Ahí va, venga. ¡Cank, tank! Muy bien, 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 bien. Muy bien, Rosita, muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos que recordar que también esto lo podemos llegar a pintar con colores. O sea, podemos utilizar un tipo de marcador. Los pintamos como estos que tenemos por acá. Ahora vamos a poner la parte de atrás, que igualmente se pone con una tachuela. Amo, ¿me vas a ayudar con este? Mira, qué bonito es tu martillo. Está muy bonito, ¿verdad? Eso, muy bien. Sí, ver, ¿cómo me queda? ¡Bravo, Amo! Increíble, está en el jardín, Amo. No, yo pensé que me iba a machucar el dedo, pero no. Lo están haciendo mejor que yo, mírala. ¡Qué pena! ¿Cómo quedó la tuya? Todavía no parece un avión. Pero no te preocupes que pronto vamos a llegar. Le pusiste la parte de atrás. ¿Cuál, cuál? Eres un genio. ¿De verdad? Eres un genio. Se ha comentado. Me encanta. Me encanta. Se ha comentado. ¿Qué pasó conmigo, Rosita? Yo no he hecho nada. Tú también eres un genio. Ah, no, viste ya. No tanto, eh. No tanto. Elmo, este es el tuyo. ¿Qué? Ay, con cuidado, con cuidado con el dedo de Johnny. ¡Oh, sorry, sorry! No pasa nada, ¡ouch! No pasó nada, absolutamente nada. Ya, 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 ya estoy. ¿Cómo está el tuyo? Yo no he hecho nada. No he hecho nada. No, no te llevas el mío, Johnny. Ok, Rosita, ahí voy con el tuyo. Venga con el tuyo, rapidito. Te ayudo, Rosita, te ayudo. Ayúdame con uno. Es tu chiquita, es tu chiquita. Yo sé, yo sé, Rosita. Ahí va, ahí va, Rosita. Mira, ya le estoy poniendo la tachuela. Ya le hice la ala. Si quieres que te ayude con mi martillo, porque a mí me encanta usar mi martillo. Te doy ahora para que la... Cuidado, pero cuidado con mi dedo, porque yo lo necesito. A ver, ¿qué tal? Elmo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy haciendo otro para ti. Otro más lindo. Toda la mano. Casi, casi, ahora, ahora, ahora. Ay, gracias, Mando. Está divino mi avión. Y una aquí, una aquí. Ya estoy casi. Y ya se está pareciendo un aviento. Está pareciéndose, mamá. Oye, eso me encanta, porque puedes jugar con tus papás, ¿verdad? Por supuesto. Y no hay cosa más divertida que jugar en familia, ¿verdad, Rosita? Y es muy importante que los niños y los adultos siempre compartan, siempre entienden ideas, compartan ideas. Por supuesto. Es muy bonito hablar así. Bueno, y para finalizar nuestro avioncito, le vamos a tener que poner la parte de al frente, o sea, la hélice. ¿Qué lo vamos a hacer igualmente con una de las tachuelitas? Una hélice. Y así termina. Y esto va a ser el producto final, el cual nos va a permitir jugar y divertirnos con los niños. ¿Toma el tuyo? ¿Toma el tuyo? ¿Este es el tuyo? Muy bien. Ahí va, Rosita. ¡Gracias!